para que vean cómo es una maravilla lo que ocurre cuando estás encerrado en tu casa estás encerrado en tu leonera ¿qué ocurre? pues se te ocurren cosas graciosas, ¿cómo a quién? como a Ricardo Anaya ¿se recuerdan de Anaya? ¿no se acuerdan de él? o sea, fue candidat, ¿no se acuerdan? ay, creo que ni su mamá se acuerda de él, cheque diga nada más Ricardo Anaya, además usando malamente la inteligencia artificial así como si fuera una especie de gurú de playa, ¿no? de esos que tiran netas a la orilla del mar y dicen, no, ya viene el huracán Xochitl que va a acabar con el maldito 4T con la dictadura y así se echó un rollazo y tiró todo y ya saben, no hay nada y sí, ¿por qué no puso el Tren Maya que iba pasando por ahí? es un viejo Riri imagínense lo que debe ser para alguien como él con sus ínfulas ¿no? de pronto tener que rendirle pleitesía a su enemiga número uno o sea, rendirle pleitesía a la señora X que aún siendo X le ganó la candidatura solo porque él pues como es un cobardillo un cobardillo ¿no? vino a luchar por la justicia no se presentó ante la ley no presentó ninguna prueba y además con Xochitl fotoshopeada ¿no? bien gacho pues la dejaron la dejaron como a ¿cómo se llama? como a esta pues como a como a Taylor como la este Taylor Swift ya nada más ay sí y ahora le entiendan le pleitesía ay no viejo Rigi ya gítenmelo de ahí por favor qué horror con ese señor pero bueno era también para que lo recordaran ¿no? como era como se siente ya ya está ya al rato va a salir de hippie luego va a salir de punk y ni así va a pelar nadie lo quiere ya ni la aprecia nadie lo valora solo yo le hago le hago ruido a sus a sus este a sus shows porque pues pobrecito te da ganas de abrazarlo perdió la candidatura y este sí me lo peluciaron más gacho que a Beatriz Paredes que a la que el mismísimo Quique de la Madrid ese notable ese notable dios de la burocracia y de y de los juniors igual que a Chifrano Aureoles igual que a Cabeza de Güey que Cabeza de Vaca la misma banda ay no pero bueno pasemos a otro gran momento de la señora gracias ¡Gracias!